El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Medidas de seguridad tomadas por la administración municipal son obsoletas, se debe contrarrestar más la delincuencia, el decreto está protegiendo a la fuerza pública y no a la comunidad. El decreto número 00126 del presente año por la administración municipal, donde se toman algunas medidas de seguridad en la capital araucana, algunos diputados rechazaron estas medidas del alcalde de Arauca. La verdad que es preocupante por parte de la comunidad el hecho de que las medidas que se toman desde el Ejecutivo Municipal para tratar de preservar el orden público, garantizar la tranquilidad y la seguridad de los araucanos, no corresponden a la realidad de lo que está pidiendo la ciudadanía en el municipio de Arauca. Aquí, si bien es cierto, en el departamento hay una marcada presencia de los grupos al margen de la ley, como el tema de las disidencias de las FARC y como el tema del ELN, tampoco es menos cierto que la realidad que hoy aqueja, intranquiliza y mantiene en preocupación al municipio de Arauca es el incremento desbordado de la delincuencia común, que tiene azotados a nuestras viviendas con el hurto a residencia, que tiene azotado a la población con el raponeo, con el atraco y el asalto a mano armada, con arma blanca, que nos tiene preocupado la extensión de las redes de microtráfico en el municipio capital, las ollas que están plenamente identificadas pero que parece que no hay acciones contundentes para atacarlas y desmantelarlas, que nos tiene preocupados los índices también de drogadicción, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar. Para el diputado de Arauca, Nacer Cruz Matus, con la medida de este decreto, lo que hace es restringir más a la comunidad. Y estas medidas que se toman solamente lo que hacen es oprimir mucho más a la comunidad, restringir las libertades, incrementar el odio o la rabia hacia la fuerza pública y no son unas medidas que pretendan sacar adelante lo que está pidiendo la comunidad araucana, que es combatir ese alto índice de delincuencia común que hoy nos tienen al borde del desespero. Según el líder político, estas medidas de seguridad la comunidad no lo siente porque las autoridades no atacan a los delincuentes. Son medidas que la comunidad no siente que realmente estén tendientes a combatir el delito. Y nosotros nada hacemos con medidas restrictivas y restrictivas de las libertades si no atacamos las causas que están generando el delito en el municipio capital. Y la gente se pregunta, bueno, pero ¿en qué tanto la restricción del parrillero garantiza la seguridad y la tranquilidad para que no se sigan dando hurtos a residencia, para que no se siga dando el raponeo, para que no se sigan expandiendo las redes de microtráfico que afectan a la sociedad y que atacan especialmente a nuestra juventud? También la gente se pregunta en qué tanto una medida como la del vidrio polarizado en las condiciones hoy de cambio climático, hombre, entran a regular efectivamente o a combatir efectivamente la delincuencia o el terrorismo. Entonces creemos que son más medidas tendientes para la fuerza pública que tendientes a proteger a la ciudadanía. Los programas sociales del municipio y del departamento de Arauca se han perdido por parte de las gestoras sociales. Si nosotros no atacamos las causas que están generando el delito o el incremento de la delincuencia en Arauca, pues jamás nosotros vamos a poder disminuir estos índices delictivos que hoy nos aquejan. ¿Cuáles son esas causas? El desempleo es una causa fundamental, el contrabando desbordado es una causa fundamental, la migración desmedida, el crecimiento de las redes de microtráfico, la falta de estrategias de aprovechamiento del tiempo libre para los jóvenes, la falta de estrategias que nos permitan nosotros recuperar el espacio público como una garantía para disminuir los índices delincuenciales, la falta de programas de salud mental que tiendan a ayudarnos a controlar y a disminuir el consumo de sustancias estupefacientes, a sacar a los jóvenes de la drogadicción, a sacar a los jóvenes del alcoholismo, a sacar a los jóvenes de la prostitución y a tratar de controlar la violencia intrafamiliar que también es un factor que genera violencia en el municipio capital. Las autoridades civiles deben de atacar más la delincuencia que emitir decretos que no benefician solo a algunas personas del municipio de Arauca.